Si usted es como la mayoría de los consumidores, probablemente es muy cuidadoso con la manera como gasta su dinero. Usted seguramente compara productos, sopesa sus opciones y finalmente toma una decisión. Pero ¿qué pasa si a usted le prohibieran tomar esa decisión? Esta es la opción escolar, explicado sencillamente, producido por la Fundación Heritage. Esta es la historia de dos ciudades, Villa Opción y Villa Distrito. En Villa Opción, sus residentes disfrutan de una gran variedad de supermercados. Por ejemplo, en el supermercado Green Pea, Jill encuentra una gran variedad de vegetales. En la carnicería Big Steer, Jim compra cortes de carne de la más alta calidad. Y en el hipermercado Mega Mart, Jenny puede comprar productos al por mayor para su familia numerosa. Cada residente puede elegir el supermercado que mejor cubra sus necesidades. Y como los residentes tienen opciones a la hora de escoger dónde gastar su dinero, los supermercados se esfuerzan mucho para satisfacer a sus clientes. Por ejemplo, en el mercado de la calle 5, los clientes pueden comprar pan fresco a cualquier hora del día. Mientras que en el mercado Westside, los clientes siempre pueden contar con pocas colas y personal muy amable. En fin, para los residentes de Villa Opción, ir al mercado es un placer. Pero en Villa Distrito, ir de compras es una historia completamente diferente. La ciudad siempre ha estado dividida en varios distritos. Y todos los residentes están obligados a pagar un fondo común. Y este redistribuye todo el dinero entre los distintos supermercados de la ciudad. Debido a este sistema, los residentes no tienen que pagar por sus compras cuando van al mercado. Pero por supuesto eso tiene su desventaja. Los residentes solo pueden ir de compras al mercado de su distrito. Y como los residentes de Villa Distrito no pueden elegir el supermercado que mejor se adapte a sus necesidades, a Sidney le cuesta mucho encontrar vegetales frescos. A Tomás le es difícil encontrar cortes de carne de alta calidad. Y Sally no puede encontrar productos al por mayor para su familia. De hecho, los residentes de Villa Distrito no pueden siquiera encontrar productos para satisfacer sus necesidades básicas. Y ni qué decir de la terrible atención al cliente, las larguísimas colas, y de que todo está abierto al público menos horas. Al no haber competencia, los supermercados en Villa Distrito tienen pocos incentivos para mantener satisfechos a sus clientes. Y lógicamente, los residentes no están para nada contentos con la situación. ¿No le parece un poco absurda la situación en Villa Distrito? Pues este ejemplo no dista mucho de cómo funciona el actual sistema educativo en Estados Unidos. El dinero del contribuyente se usa para financiar escuelas públicas. Luego, los niños son asignados a una escuela según su ubicación geográfica. Esta mentalidad de modelo único no sirve para satisfacer las necesidades educativas. Y la falta de competencia entre escuelas trae como resultado bajos niveles de servicios y de rendimiento académico. Afortunadamente, cuando se detecta el problema, no es difícil encontrar la solución. A través del país, más y más estados están dando a los padres la libertad de elegir cómo invertir los dólares de educación que le corresponden a sus hijos. La opción escolar permite a los padres que escojan la escuela que mejor se adapta a las necesidades de sus hijos, bien sea la escuela pública, privada, virtual, charter o desde casa, sin importar el código postal de residencia. Esto les permite a los padres poder invertir el dinero de la educación de sus hijos como mejor estima inconveniente. Hay estudios mostrando que cuando los padres tienen opciones escolares para sus hijos, el rendimiento académico y el índice de graduación tienden a aumentar. Además, la competencia entre escuelas genera una fuerte motivación para mejorar. Y finalmente, que los padres puedan decidir garantiza que todos los niños tengan diversas opciones. Por tanto, si un niño vive en un barrio de bajos recursos, eso no quiere decir que también tengan que asistir a una escuela de bajo rendimiento académico. Si le interesa saber más sobre la opción escolar, visítenos en libertad.org.